Hola a todos, aquí Mordis1983 comentando un nuevo gameplay, estamos en el gameplay número 3 de Max, estamos en el cañón de roca negra, bueno a ver, a ver si empieza esto ya, 1-4, primer capítulo, cuarto episodio, pero luego no lo contamos en el gameplay, vale? Bueno a ver, que no me caiga, muy bien, vamos a hacerlo rápido, hasta luego pringao, aquí bajamos el caracol para que aquello de la derecha lo succione, venga ven para acá, ahí, más pequeñito, venga campeón, vale, bueno, venga, corre, 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 corre ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Vale, escalera arriba Este, el de los pedos, este que revienta A ver, cuidadín con él Salta, salta Sin parar Vale Bueno, este también es muy sencillo, ¿eh? Levantamos la columna Esta por arriba Baja hacia abajo, la rompemos y ponemos Una más pequeñita, pues tire El caminito este de ahí A ver, mira, ahí está A ver Abajo Bueno, encima de esto lo rompemos Ya Subimos Fácil, fácil Salta, vale Bueno, casi vamos por la mitad Del episodio, ¿eh? Vamos allá Salta, salta Sí, oh no, no, no A ver Vale Vamos a poner el bloque A ver Aquí arriba está el bloque Vale Este ya lo dejamos abajo Si aprovechamos y hacemos cosas Vamos a romperlo Este también Venga, corre Vale Sí, sí Eso te digo yo, sí Venga, caracol, quiscol Ven para acá Ven para acá Que el de arriba te quiere comer A ver Arriba Lo rompemos Lo rompemos y subimos Bueno Muy bien Corre, corre, corre Muy bien Ay, casi caigo Ay, casi caigo, ¿eh? Otra Otra plataforma Arriba de todo Ahí abajo hay un ojo, ¿eh? Por si le interesa a alguien O el último que cogí yo Vale Subimos Hasta arriba Uy, que no llevo Vale, sí Bueno Casi estamos, ¿eh? Último tercio del episodio Salta Súper sencillo también, ¿eh? Hay que subir tres columnas Empezamos por la más O sea, la parte de la derecha Para que así cuando levantemos la última Caiga la roca Y tire las columnas Venga 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 Y la última Con la roca Bueno Ahora saltar De columna en columna Venga Ya Ya Ahí va Ahí va Muy bien Muy bien Genial Corre, corre, corre Pequeño, salto Uy, que se pensé que no llegaba Hala Hala, hala, hala Casi caigo Vale Aquí estas muerden Ah, ¿no? Sí Aquí Creo que sí, ¿no? Sí O sea, ahí sí Estas muerden Por eso hay que saltar al borde Bueno Eh Que se ralentiza Para arriba Bueno Otro más Podría haber hecho los tres De cuajo A ver A ver Bueno Pues hasta aquí todo, eh Ya sabéis Like, favoritos Y suscribíos Hola a todos Aquí tenéis la primera parte de Max El Let's Play y el número 1 El 1-2 Que son otras tierras Y el Let's Play y el número 2 ¿Vale? Que es el 1-3 Mar de arena Ya sabéis Like, favoritos Y suscribíos Si no estáis Adiós ¡Suscríbíos al canal!